Hola a todos, muy buenas tardes. Como les comenté esta mañana, hoy vamos a preparar un café bombón. Es un café que se prepara con una concentración alta de café y leche condensada. Normalmente lo prepararíamos o lo comprarían ustedes en una cafetería con un espresso y leche condensada. ¿Cómo lo vamos a preparar? Voy a utilizar, o utilicé porque ya preparé previamente café en olleta. Utilicé 150 mililitros de agua y 17 gramos de café para buscar una concentración bastante intensa, bastante fuerte. Y vamos a utilizar leche condensada. ¿Cómo lo pueden preparar ustedes en casa? Sencillamente pueden utilizar el café que tengan en su alacena, el café que más les guste y la marca que prefieran de leche condensada. Entonces, más o menos, siempre van a utilizar, a colocar en un vaso de cristal, preferiblemente, un centímetro de leche condensada. Voy a hacer dos ejemplos y a ese centímetro de leche condensada aproximadamente le colocan una onza de café de la siguiente forma. Entonces lo acerco y les voy a hacer el vertido. Más o menos otro centímetro de café. Y nos quedaría nuestro café bombón. Es un café que al mezclarse el dulce de la leche condensada con la intensidad y los sabores exquisitos de un café de especialidad nos da un balance. Yo siempre digo que este puede ser el café de postre, el café después de mediodía, porque es bastante intenso, con un dulzor muy agradable, que les puede gustar mucho en sus casas también. Entonces los invito a que ensayen, a que prueban, a que nos escriban, nos comenten qué piensan, cómo les fue y qué recetas quieren que empecemos a publicar por este medio. Entonces muchachos, hasta la próxima y estamos en contacto.